ya se están matando por ahí me parece o están disparando a lo loco a la compañera que tal me la cambio thank you lo siento me lo llevo vale da igual le da igual todo el colega este igual no me he quitado la mochila y mira que me está dando rabia el fuego este pero bueno como creo que yo creo que estará uno o dos días hasta que sea jueves y pongan la actualización y este quien te ha matado o quien te ha intentado matar what the fuck pues muy bien a ver vale se van o van a la casa así que supongo que la habrán matado o algo no sé happy fourth day to you toma para ti to you este me recuerda de shooter venga vámonos por aquí ah una k-47 me encanta que está pasando aquí porque están disparando señores estás que coño no hay nadie tío quien disparan oh se escuchan pasos que no son de compañeros eh joder porque no me encuentro ninguno yo vale están abajo ahí acaban de matar a uno pero diría que hay más mira aquí hay otro joder ya se lo han cargado tío pues no esta mierda no no me da muy buena espina esto no pues vale supongo que tendremos que esperar un poquillo vendrán para aquí ellos estamos aquí en picados y está al lado de la zona así que perfecto a ver si puedo matar a dos con la pistola porque tengo que hacer un reto diario de estos de pistola a ver si lo consigo y así voy subiendo experiencia de los desafíos oh shit oh my god vamos para allí mira aquí ya se están matando pues no pues no pues no se están matando y este va está cerquita pero paso tío voy a voy al lío vamos al lío vamos al lío compañeros mira cojones de verdad estoy estoy ahora confuso no sé dónde coño vienen los disparos nomás que veo compañeros están disparando por todas partes y no veo a nadie tío mira aquí este uy que hago pensaba que tenía el de estos pensaba que tenía la otra arma gilipichi venga abajo uuuh a ver me parece que rematándolos puedo puedo conseguir el reto rematándolos pues nada por lo menos ya sé de dónde están más o menos de verdad da mucha rabia ver escuchar que están por ahí todos y no y no saber de dónde coño viene o sea saber que están por ahí los tiros uy pero pero no verá el enemigo no sé si es porque tengo los gráficos muy bajos y no se ven de esto o qué pero bueno da igual vamos a meternos para allí para la cueva del lobo para la boca del lobo a ver si así me encuentro ya peña a ver si no eh ah no coño se la se la había quitado la V primero que me encuentro menos mal pensaba ya que estaba luchando contra invisibles contra gente invisible a tomarnos esto epa míralo el arbolico en serio nadie se da cuenta que le están disparando de ahí el árbol bueno el arbusto está asqueroso esparo sin querer vamos eh ese es el compañero qué cabrón está aquí disparándonos a saco me disparando arriba mira mira este vamos a adelantar hola vale bien con pistola chavales primero no joder hola hola qué tal a ver si puedo rematarlo ahí con pistola y me sale no vale bien ahí estamos reto cumplido fuera uno menos un reto menos what the fuck trampolín trampolín uy no me ha tumbado la mierda esta trampolín rat epa vale vale nos están tirando granas pero tranquilidad no pasa nada tíos no pasa nada no pasa nada compañeros está todo control uh cuidado la bombita esta de mierda hola qué tal has caído en el sitio qué bacata mira mira lo que hay aquí dentro mira qué ratillas mira qué ratillas hay aquí dentro uh cuidado compañera sal no me bloquees mi propia compañera me está bloqueando no puede ser la salvan mira o te salvo yo no pasa nada ya te salvo yo soy buen compañero y me llevo la sniper y la scar por favor por favor sniper scar no no me la ha quitado ah bueno me da la otra quédate la legendaria si quieres pa ti cuño 7 kills llevo o sea de la nada ahí pim pam pum es que al principio tío no veía a nadie oh qué cabrón un asalto a justo a tiempo eh qué pasa no recal... ahora uy se va para el otro lado no puede ser no puede ser por favor ahí está yuhu vale que quiere más snippers me vas a salvar a este aunque pueda ir ah mira ya lo salva él pues ala venga eh joder mira mira ahí hay otro oh dios siempre se me paran mira aquí hay otro ahora me estoy topando con todo dios eh ahora me estoy topando con todos perfecto eso sí que mola mira tú para tu casa lo siento pero no que no haya posibilidad de que resuciten oh fuck vale no pasa nada tíos vamos por aquí no que susto me ha dado cabrón vale vamos a recargar aquí un momento está por aquí está por aquí la tía mírala 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 no no miki siempre me pasa lo mismo tío les bajo toda la vida y el último tiro me lo quitan yeah yeah bueno pues parece que el juego al final me ha premiado al principio una más que escuchaba tiros pero no veía enemigos no veía nadie y ahora al final pues me han empezado a llegar a saco enemigos espero que os haya gustado la partida compartid dejad vuestro like comentarios activad la campanilla y nos vemos en próximas partidas hasta la próxima y nos vemos en próximas partidas Gracias por ver el video.